Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. Dice Daniel Alvarado. Daniel Alvarado nos escribió por Instagram. Hola Medina. Este va dirigido a mí. Y yo creo que ya sepa dónde va. Sigue el reto semanal de ver cómo Medina se equivoca. Manden sus oportunidades de mejora a Cartas a la Paja. En fin. Hola Medina. Voy a leerlo como me imagino que suena Daniel Alvarado. Es siete de esas cartas. Siete de esas cartas. Ok. Hola Medina. Solo quería decir que en la pajilla 72 titulada El Tóxico Fantasma del Chimichurri. Tienen una foto del pico de gallo. Es común confundirlos pero son dos cosas completamente diferentes. Chasquidos, Chasquidos, Parados y Pérez. Daniel suena como la invitación mía pero como si se hubiera caído en bicicleta por un barranco. Y se hubiera golpeado fuertemente los testículos. Alvarado. Ok, Daniel. Rápido. No me diga que usted subió una foto. A ver. Usted subió una foto de un chimichurri. O sea, usted subió una foto y dijo esto es un chimichurri. Y era un pico de gallo. Eso fue lo que pasó. Usted no presta atención a ni mierda de los episodios que se publican, ¿verdad? Porque ahí sale el arte con un platote enorme de chimichurri slash pico de gallo. Ajá, ajá, ajá. No, claro que yo lo vi. Ok. Simplemente estoy haciendo una recapitulación. Ojo como lo estoy diciendo. Chimichurri slash pico de gallo. Ajá, ajá. Sí, sí. Porque no fue como una equivocación, digamos. Ahora, yo recuerdo una particularidad de esa foto es que era una foto como muy de cerca. O sea, se podía apreciar muy fácilmente el producto que estabas tomándole la foto. Está súper. Yo escogí la foto. Exacto. Entonces, quiere decir que si usted escogía la foto y era una foto con semejante zoom, quiere decir que usted efectivamente confundió un chimichurri con un pico de gallo. Ahora, yo hubiera hecho esa confusión también. Yo hubiera hecho esa confusión también. Ahora, ¿cuál sería lo que una persona asertiva hace? Dice, ah, se parecen mucho el chimichurri y el pico de gallo. Me disculpo. Efectivamente usted tiene razón. Pero, ¿qué es lo que vas a hacer vos? Vos decís que eso sí era un pico de gallo. Yo lo que le puedo ofrecer, ni siquiera es una oportunidad mejor a Daniel. Es una oportunidad a Daniel. Ajá. De que aprenda. De que aprenda. La próxima vez. De que él aprenda. Sí. Ok, ok, ok. Ajá. A ser más tolerante. No lo puedo creer. Con las diferencias generacionales. No lo puedo creer, ma. Porque definir si esa vara es pico de gallo o chimichurri es el equivalente a potato tomato, que nos puede dar la razón Sam, potato tomato, como se dice, o el debate pomelo-toronja. ¿Te acuerdas que yo tenía una novia? Mi primera novia fue argentina. La madre comía toronjas. Yo decía, ah, ¿te gustan las toronjas? Y la madre, ¿qué estás hablando, boludo? Ajá. Es un pomelo. Ajá. Ninguno de los dos tenía razón y a la vez los dos tenían razón. No. Porque yo decía toronja y ella decía pomelo. Ajá. Ajá. Generacionalmente hablando, durante muchos, muchos años, el pico de gallo también se le ha llamado chimichurri. Ah, genera. Existe el chimichurri argentino, que todos conocemos, verdecito. Wow, wow. Pero también está el pico de gallo, que durante generaciones se le ha llamado también chimichurri. Estás llevándolo a todos los países. O sea, tu argumento filosófico para quitarte de encima la culpa y la disculpa es agarrar el pico de gallo y pasarlo, arrastrarlo por todos los países posibles, incluyendo Estados Unidos. Repartido ahí. Ajá. Echarle al pico de gallo, echarle toronja. Esto es una cosa generacional. Llaman pomelo. Ok, ¿a cuántas personas mayores usted les ha preguntado? Echarle potato. ¿Usted les ha preguntado sobre el nombre de ese platillo? Ajá. ¿Cuántas personas? Dígame. ¿Sobre el nombre de ese platillo? Sí. ¿A cuántas personas les ha preguntado? O sea, que usted les enseña y dice, ¿qué es esto? Y van a decir, mínimo la mitad chimichurri. No, no sé. ¿Sí? No, no. Lo cual demuestra que Daniel tiene una muy baja tolerancia hacia las generaciones viejas anteriores a él, que es muy común en su generación, por eso utilizan esas frases como, ok, boomer, y toda esa mierda, en una actitud muy respetuosa a las generaciones mayores. Ajá. Madre, vea, ese es el mismo argumento que usaría un diputado del Frente Ramasheco, de que está en la asamblea, para decir, para decir que él tiene derecho a la homofobia. Vea a... Es la misma vara. Ok, don homofobia, vea. Ajá. Vea a Yogiindo diciendo, yo hubiera dicho que sí es chimichurri. Por eso, está bien. O sea, es que lo que está en juego aquí es, me equivoqué, ahí me disculpas. No, es que aquí nadie está equivocado. Ni Daniel está equivocado, ni yo estoy equivocado. Ah, bueno. Por lo menos Daniel no está equivocado. No, es lo más, es lo más equivo... El problema... Es lo más cercano a que me diga que se equivoque, que la otra persona no es... La lamentable baja tolerancia de Daniel... La lamentable... A las otras posibilidades de llamar a este platillo, pico de gallo o chimichurri. Ahora bien, la historia de cuando yo conté lo del chimichurri, y la razón por la cual fue escogido el platillo tal cual, es que cuando yo estaba muy drogado, en la historia de la muerta de hambre, efectivamente lo que había era ese chimichurri slash pico de gallo en la mesita de condimento. La culpa es de la muerta de hambre, entonces. Y yo en la fila estaba drogado, no, la culpa fue de la marihuana, porque yo estaba come que come... Ah, ahora la culpa es de la marihuana. En la historia sí, en la historia sí. Ok, ok. Y luego, el compa mío, Juan Carlos, que fue el que se empezó a reír y a burlarse de mí, y toda la gente en la fila se empezó a reír cuando el maestro empezó a decir, me vienes el fantasma del chimichurri. Y ahí viene la historia del fantasma del chimichurri. Sí, porque el fantasma del pico de gallo... Si fuéramos a señalar a algún culpable de esto, sería entonces al compa mío, Juan Carlos. No. El cual, todos muy drogados, él dijo, drogado también, por marihuana, el fantasma del chimichurri. Ajá, ok. Entonces yo tenía que respetar la historia. No, pero es que usted... La historia decía chimichurri. Él dijo fantasma del chimichurri. Yo estaba comiendo pico de gallo, pero él dijo fantasma del chimichurri. Había que contar la historia tal cual. Ok, ¿no sabes la diferencia entre chimichurri y pico de gallo? No, yo no la sé. Es que, ¿para qué quiero saber la diferencia? Para no confundirlos cuando pones una foto. Y para disculparte cuando te dicen que eso no es chimichurri y pico de gallo. Estamos diciendo el hecho de que a este platillo se le conoce con los dos nombres. No vivían en tu cocina. Exacto. Este platillo se le conoce por los dos nombres, eso es lo que trato de decir. Pero, Daniel, lo importante de esto es que la oportunidad para ser más tolerante con diversas... Porque hay gente que a esto le dice pomelo, otros le dicen naranja. No. Hay unos que dicen mamón chino a esto, otros que no les gusta el nombre de mamón chino y le cambiaron el nombre. Hay otros que dicen mamón medina, confundir chimichurri y pico de gallo. Hay unos que dicen paja nocturna. Hay unos que en lugar de decir árabes dicen rusos. Eso es la capacidad de uno como ser humano de ser más tolerante a las diferencias generacionales. Ya hasta dije dios mío, madre. Pero, madre, Daniel, tenés la oportunidad de mejorar a partir de hoy. Porque hoy va a ser... Hoy es un día, mañana será otro. Y te gusta de la forma como estás. Guau, guau, guau. Gracias, Daniel. Cuídate esos testículos. ¡Sí! Vamos a un corte. ¿Te has preguntado qué tipo de currículum deberías confeccionar si estás saliendo de la universidad y no tenés experiencia previa? Sí. ¿Sabes cómo desenvolverte en una entrevista de trabajo para dar una mejor impresión? No. ¿Sabes qué significan las competencias laborales blandas? No. Pues en la paja nocturna estamos muy contentos de poderte ayudar a solucionar eso y más. En EducaciónContinuaCR.com podés darle forma a tu perfil profesional. El curso Cómo hacer mi primer currículum para pájeres y compañía es gratuito y está compuesto por un pretest. El contenido, una práctica de creación de un currículum a partir de un anuncio real de trabajo y un posttest. Todo esto a cargo de un profesional en desarrollo vocacional y vale agregar fiel pajero del programa Ricardo Sandí. Matrículate ya enviando el texto Soy Pajero al teléfono 6037-5362 y domina todas las competencias vitales para desarrollar tu perfil profesional e incorporarte exitosamente al mercado laboral. Bueno y si querés podemos hacer una pregunta. Hagamos una paja pregunta. Vea que ya son las 10. Ya después de las 10 yo no funciono. Sí, sí. Para varas creativas del programa. Hagamos un la paja. La paja, la paja pregú. No, 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 no me, no haga esa cara, no haga esa cara, no, ya dije que no funciono en materia creativa. Creativa para el programa, para el programa. Creativo, puedo ser creativo. La de, la de. Ya no dije nada. La. Ya dejaba de estar acosando a Noy. La paja pregú. La paja pregú. Ay, vea un gatito. Un gatito. Un gatito. Oye, gatito, oye. Un gatito, vea el gatito. El gatito. Corre, Michi, corre. Es una gata. Es una gata porque tiene tres colorcitos. La gata, ya se va la gata. La paja. Ya, ya lo hicimos. Pregunta, pregunta. Oso RQ dice. Espérense para que entre la música. Ya. Buenas pájeres, soy hasta ahora un seguidor de La Paja. Llevo escuchando su podcast desde ya hace un tiempo. Y ya voy por el episodio 64. Y bueno, tengo una paja pregunta y es. Si ustedes tuvieran un restaurante, ¿cómo se llamaría? ¿Y qué platillos tendrían en su menú? Como por ejemplo, pajaburguesas o qué tendrían a la venta. Jue puta madre. Lo leí todo con una bocanada de aire porque no tenía puntos. Sí, ven la importancia de los puntos y las comas. Si ustedes no ponen puntos y comas en una carta o en una pregunta o lo que sea. Ahogan al lector. May. Porque el lector tiene que leer. May, ya tengo hambre, May. Esa gata, la gata de Arturo me dio hambre, May. Sí. El saguatito de Amparo me dio hambre, May. Estar hablando de carne, May. La carne. Hoy ha tratado todo de carne, güo. De carne. Digo, de carne, no. De comida. De sí. Y mi estómago así como... Sí, May. A mí cuando me hablan de filetes y cortes de carne, me antojo montones. Y luego sale el gato. Sí, güey. Ya eso es ya de morirse. Pero en fin. ¿Qué tipo de restaurante tendría yo? ¿Vos te comerías un gatito? No. No podría, May. No podría comerme ningún animal que me despierte ternura, May. Sí. Ni la carita. Cero. Nada, nada, nada. No podría nada, May. Primero que nada, yo no tendría un restaurante. O sea, no es momento para tener un restaurante. O sea, yo... O sea, me dicen, si usted tuviera un restaurante, yo ya lo habría cerrado, May. Ya habría quebrado. Yo tendría uno, May. Yo no tendría vara de hamburguesas ni nada porque llega gente problemática. Ajá. Cuando hacen una hamburguesa así, siempre llegan borrachos ahí a pedir varas rápidas porque están hasta el culo y todo drogado. Y agarro y se comen todo el chimichurri, May. Y luego llega algún idiota ahí atrás diciendo ahí... No, eso es... Se llama pico... Eso es pico de gallo. Oiga, oiga. Es pico de gallo y usted está equivocado. Y luego se lo voy a hacer ver muchas veces. Ok. Yo no tendría una vara de hamburguesas porque qué perece. ¿Qué tendrías? Yo tendría un restaurante japonés. ¿Japonés? Sí. Japonés. ¿Por qué? Primero que nada, a mí me encanta la comida japonesa. Ajá. Esa es mi favorita. Ajá. Pero yo le pondría restaurante japonés. No le pondría ningún nombre a esos exóticos que les ponen a todos, ¿verdad? Que es hamakiri. Ajá. Yo no... Aiku. Aiku, ¿verdad? Eseiku y... Miku. Michi. Karate. Sí, 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 sí. O aquel otro que uno todo ignorante. Jujitsu. O aquel que queda camino a San José por ti vas. El kamakiri. Kamakiri. Sala kamakiri. Uno todo mamado. Esos japoneses. Sí, esos salones japoneses. Kamakiri, ¿no? Yo le pondría nada más así genérico. Restaurante japonés. Restaurante japonés. Como tener una página en Facebook que se llama Stand Up Comedy Costa Rica. Ajá. Así genérico. La mierda más genérica para creer que ahí pueden ir a contratar a Hernán. Sí, sí, sí. Y a Choche. Eso es lo que yo haría. Ajá, ajá. Restaurante japonés. Restaurante japonés. Pero el encanto de la vara sería poner en subtítulo abajo. Muy chiquitito, con unas letritas pequeñitas, poco iluminadas. Ajá. Agachate. Ah, claro. Claro. Eso le da un classy. Eso le da ya el dry para que... La gente va a llegar, man. No, totalmente. La gente llega solo por sacarse el selfie en el hijo de puta letrero. El restaurante ahí están todos sacándose el selfie. Mae, eso sí es cierto. Claro. Porque la corrientada vende acá, ma. La gente le fascina la corrientada, ma. Que lo digan los podcast número uno de Costa Rica, ma. Claro. Mae, y sí te creo que te puedas poner un restaurante japonés. Si tenés un show que se llama Los Marihuanólogos, vos fácil te pones un restaurante japonés. Y pega. Y pega, Mae. Yo podría ser el japonés. Y ofrecería... De hecho, en el menú pondría como complementos ahí para acompañar. Chimichurri slash picuegallo. Para que quede de una vez por todas explícito en el menú de que cualquiera de las dos opciones está bien. Sushimichurri. Sushimichurri. Qué rico un Sushimichurri, mae. Todo empapado, hijo de puta. Comida fusión de japonesa con Kutocho. Mae, en Moravia había un restaurante que era una vara rarísima fusionada de China, japonesa, italiana y pollo. Yo recuerdo. Una vez fui ahí y estaba exactamente haciendo fila. Mae, yo veo a un toro, mae. Pero ese huevón es gigantesco, mae. Una vez que yo estoy palmándome de hambre, mae. Y entro. Y es que el lugar era como todo oscuro. Sí. Que vendían pizza. Había un letrero y era comida japonesa acá. Pizza. Pizza, sushi, hamburguesa. Pero entrando había una vara de pizzas. Empanadas, gallopinto. Y unas banderas italianas. Sí. Y así estaba. O sea, el menú era como menú capítulo 1, menú capítulo 2. Y salchichas alemanas de este lado. Sí, 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 sí. Era de todo. O sea, pero es que... ¿Qué se habrá hecho así? Esa vara parecía como cuando Costa Rica le declaró la guerra a Italia, Japón y Alemania, mae. Sí. En la Segunda Guerra Mundial, porque estaban las tres banderas ahí pegadas en el restaurante. Dice Arturo que se llama Seikuryomo. Seikuryomo. Así era, ¿verdad? Era el italiano, chino, alemán. No, así no se llamaba. ¿De dónde estás acá? Mae, tenía un nombre genérico como... Coma todo aquí. Comase todo. Coman Joe. Coman Joe. El legítimo Coman Joe. Mae, atendían orientales, ¿verdad? No recuerdo. Mae, yo creo que sí, huevón. Sí, 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 sí. No sé, cambiaban la imagen ahí. Qué loco, mae. Había comida china, había comida japonesa. Si uno pedía pizza, de repente cambiaban la música. En la mar, en la mar, en la mar. Sí, sí, sí. ¿Alguien fue a ese lugar? ¿Alguien aquí fue a ese lugar? Nadie de Pabas lo conoce. Pancistas eran ese, ese, ese... Ah, Arturo, vea, Arturo sí lo conoce, es que Arturo conoce todo, mae. Sí, sí, Arturo. Mae, qué loco ese chante, mae. Sí, cierto. Yo puedo decir, mae, ¿vos te acuerdas del restaurante ese en el que vendían el pollo, mae, pero medio crudo? Y que uno tenía que cocinarlo por su propia cuenta ahí en el restaurante. Que uno le daban como una fogata y uno lo ponía ahí y lo empezaba a azar. Y Arturo va a decir, sí, claro, yo fui. Y te lo acabas de inventar. Vos fuiste al restaurante donde servían sushi, churri, sushi, churri. No, yo el que me acuerdo fue el del sketch de La Media, cuando La Media hizo el restaurante híbrido mexicano con japonés. Ajá. Que era un comercial. Usted no lo escribió, no. Que era un comercial del restaurante híbrido japonés mexicano, se llamaba Sushilito. Sushilito, no. Y eran japoneses, pero con sombrero de charro. Entonces servían tacos, pero era taco de sushi. Oiga, pero eso está bueno. No, yo ni siquiera lo oí. Nunca así. ¿Vos no hiciste? No, yo no hice ese. Se lo oreté yo. No, no, yo ese tipo de chistes tan... Sushilito. Sushilito, ese tipo de chistes los empecé a hacer hasta que... O sea, digamos, le empecé a decirlos en voz alta, así para la audiencia, hasta aquí, weón. Pero Sushilito fue un éxito, ese comercial falso de La Media. Qué loco, mae. Sí, 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 sí. Yo tendría... ¿Cómo se llamaría los platillos que servirían en el restaurante de la paja? Yo tengo sopa de gluten, empanadas de trochita, raspado de venito. Paja shake. Uy, paja shake. Cuarto de paja. Pajitas fritas. Cuarto de paja con queso. Cuarto de paja con queso. Cuarto de paja con queso. Y también tendríamos chimichurri, pero lo que le vamos a servir es obviamente un pico de gallo, ¿verdad? Sí, obviamente sería... Está el menú, pero le vamos a servir... Pero el menú solo dice chimichurri, pero sí es en el pico de gallo. Sí, y ya. Y todo lo cocina Fercho. Fercho sería el de los asados. Sí. Fercho sería el de los asados. ¡Me otro gato! Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere, sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show, queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito, para toda la familia, más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil. Sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número 1 de Costa Rica. Ahora virtual, dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de La Paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión. Porque La Paja Nocturna sigue ahora virtual antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos pute ve, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acaba de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a La Paja Nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!